Guadalupe Tijerina La muerte se lo llevó ese día en la madrugada Fue por causa de un infarto que la vida le quitara En Estado Potosino, en la ciudad de Fernández Comenzó a sentirse mal la mañana de ese martes Dejó a un lado su acordeón y Don Lupe fue a sentarse Muy alegre les cantaba y tocaba su acordeón Y después de tres canciones fue su hija y le ayudó Ahí fue en pleno escenario Cuando la ayuda llegó Él todavía iba consciente en camino al hospital Ese día 5 de julio no se nos podrá olvidar En el 2016 falleció en el hospital En su rancho la bonanza de Ramones Nuevo León A Don Lupe Tijerina lo despiden con dolor El cadete que quedaba que tocaba el acordeón Ya me despido señores Ya terminé de cantarles Despidiendo a un gran artista La muerte vino a ganarle Guadalupe Tijerina De cadetes de Linares De cadetes de Linares ¡Gracias!